En Tuke Productions presenta el experimento. Una reacción obsesiva en nuestro cerebro se da cuando tiene lugar un fenómeno de dependencia a las drogas o al alcohol, por ejemplo. La adicción es un trastorno de carácter permanente. Cuando un adicto deja de tomar la droga, su cerebro nunca vuelve a ser como el de un sujeto normal. En este experimento vamos a investigar uno de los cambios cerebrales producidos por el alcoholismo. En este experimento se van a emplear animales alcohólicos y animales control. Vemos el efecto de la adicción en el comportamiento de los animales alcoholizados, más inquietos por la espera de la dosis que el de los animales que solamente beben agua y azúcar. Pretendemos estudiar los efectos de la droga en el hipocampo, una región del cerebro relacionada con los cambios permanentes en la conducta. Para ello, se inyecta un fármaco, la nicotina, que actúa en un receptor, el nicotínico, uno de los que resulta afectados por el alcohol. A continuación, se realiza una prueba de aprendizaje para ver los efectos del fármaco y se detectan diferencias en el comportamiento de las ratas alcohólicas. La respuesta a la nicotina es mayor en los animales bebedores. Estas diferencias de comportamiento se deben a cambios en el receptor nicotínico del hipocampo. Al estudiar el cerebro de animales adictos, se ven cambios respecto de los animales normales. El número de receptores nicotínicos ha aumentado considerablemente en los alcohólicos. En los animales deshabituados al alcohol, el número de receptores nicotínicos no desaparece tras la abstinencia, si bien no todos los receptores son activos. Esta característica sería típica del cerebro adicto. Si se pudiera regresar a la situación de normalidad, se podría pensar en la curación de las lesiones que el alcohol produce en el cerebro. Se ha dicho y repetido que la adicción es un fenómeno irreversible. Pero si se puede explicar bien en qué consisten estos cambios irreversibles, quizás se podrían neutralizar y obtener una curación de tipo funcional. Con experimentos como este, se podrían curar dependencias químicas que generan obsesiones cerebrales. Ya lo han visto, ratitas drogadas que se vuelven locas cuando se les suprime la droga. ¿No? No, no, no